¿Qué es ella la profesora? Ustedes chicos, buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda clase de inglés. El segundo período. Recordemos que el segundo período son 10 semanas. ¿Sí? Porque algunos andan como embolatados y no saben si están en el primer período, si están en el segundo, si ya están en el tercero. Seguimos en el segundo, son 10 semanas. Cada mes se les manda un taller. Como estamos en el mes de junio, en el mes de junio ya mandamos el taller para que cada uno de ustedes lo vaya mirando. Este taller viene de la información del taller anterior. Entonces les voy a compartir una pantalla para que así vamos desarrollando las actividades. Si muestran lo que es ella, por favor me dicen si están viendo la pantalla. Muy bien. Dice, ¿y es a Pedro Claver? Deben de tener los micrófonos apagados mientras yo explico. ¿Listo? Bueno, sigo. Lente, Jarlene, Disney y Néstorza Palacio. Segunda clase de inglés, el segundo período. Grado 9. Bueno, es martes 16 de junio de 2020. Tenemos una agenda. Dice, oración y saludo, reflexión, DBA, las normas de comportamiento. Se va a llamar a lista uno a uno para que cuando digan, escuchen su nombre, digan presente. Bueno, digo, una de presentes. Todavía no, para que sigamos la agenda. Sexto, el tema es la reducción de inequidades. Y séptimo, la pregunta. El micrófono debe seguir apagado mientras la profesora se está escuchando. Listo, empezamos con la oración. En el medio de Padre, o de Son, de Jolie, en Jesús, Por Jesús, este mañana, I say, forgive me, the life, the health, forgive me, the opportunity, in this moment, to learn different things, or different vocabulary, in English. Forgive me, the opportunity, to live, in this school. Jesús, forgive me, very long, live. El que tiene el micrófono encendido, por favor, lo apaga. Todos los micrófonos deben de estar apagados, ya que Lile debe apagar su micrófono. Laura, Luzandra, por favor, apaga su micrófono. Ahora me agaé su micrófono. No, 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 ¿Qué es lo que tienen ayer? Aqueline y Laura, vamos a apagar el micrófono. Y la verdad, está viendo que te lleva las cosas, viendo que sí. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, el DBA de la clase anterior continúa porque se sigue trabajando el mismo pedido. Entonces, resume la información que se ha leído o escuchado sobre temas relacionados en su entorno escolar, académico y a través de escritos bien estructurados. Y intercambiar información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. Vamos entonces a mirar las normas de comportamiento en clase. Siempre vamos a respetar la palabra, tocar el micrófono para preguntar, pedir la palabra y respetar los turnos, estar atento a lo que se dice en clase, mantener el micrófono silenciado durante toda la explicación, solo se enciende cuando se va a participar. Participamos y luego apagamos otra vez el micrófono. Sí, hay que ir adaptándonos a este sistema. Corregir respetuosamente al compañero si éste se equivoca. No interrumpir cuando un compañero da una opinión equivocada. Ayudar a los compañeros en caso de que sea requerido. Vamos a seguir con el llamado a lista. Aquí, sí, todos cuando escuchen su nombre y están aquí en la sala, es que me van a decir presente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer el llamado a lista. Acosta, Santana, Ángel y Caterine. Acosta, Santana está. Se presente. Digo. No, no. No. Acosta Herrera, José Manuel. Solamente, no me van a decir que el compañero no está, sino que solamente el que está es el que enciende su micrófono. ¿Listo? Para que no hagamos interferencia. Aguirre, Florian, Luna, María. Aguirre, Florian, Luna, María. Estamos haciendo el llamado a lista. Álvar, Espadilla, Angélica. Arciria Romero Valentina. Arias, Dean, Lady, Lisbeth. Deben decir presente si están. Asprilla Lloreda Wilmer Enrique Ayala Quintero Mayerlis Presente Muy bien Banquet Padrón Juliana Andrea Bedoya Murillo Neider Alexander Bernal Trejos Junior Santiago Presente Deben decir presente y apagar su micrófono Hay dos micrófonos encendidos El de Giselle y el de Alessandra Van a ir apagando los micrófonos Giselle apaga tu micrófono Ya profesor, creo que me pegó esto aquí Haga el inicio para que nos sigo De Río Flores Alessandra Presente Vuelva Lugo Rayan Andrés Gustamante Pereira Juan José Casa Rubia Janín Presente Cuesta Aria Leiner Steven Cuesta Torres Cindy Díaz Cuesta María Camila Presente Franco Sena Leanes Gómez Jiménez Santiago Gómez Murillo Valeria Alessandra Presente González Gutiérrez Yesenia Presente Ganda Maya Karol Presente Guevara Durango Cristian Camilo Presente Hernández Causil Michelle Melina Presente Hernández Montano Juan David Presente Jerónimo Sierra Santiago López Carrascal Daniela Leiter Apaga el micrófono Y Valentina también Valentina Sigo López Torres Daini Michelle Martínez Palacio Juan Felipe Elena Oviedo José Luis Montalvo Fabra Carol Gisela Presente Mosquera Rivaldo Mosquera John Heider Ochoa Meili Daniela Osorio Juan Pablo Adilla Jonathan Palacio Jérica Palacio Cuesta Mirli Paternina Valentina Presente Valentina me respondió Andrea Lleira Profe presente Bien Perea Viviana Presente Eres Ortega Joan Sebastián Presente Muy bien Restrepo Monsalve Josep Presente Rojas Laura Lesandra Presente Romero Minellis Minellis Romero Ever Salazar Laura María Salazar Laura María Segura Jaqueline Suárez Gisbelli Urrutia Giseldayana Presente Presente Muy bien Entonces después de este llamado a lista Para verificar la asistencia Vamos a continuar Yo no me llamo Neyger Bedoya ¿Cómo? Neyder Bedoya Neyder Pero a mí tampoco me llamo Muy bien Dime tu nombre Dime el nombre Paquepadro Ah bueno Julián Julián Andrea Sí señorita ¿Listo? ¿Faltó alguien más? Muy bien Seguimos aquí Después del llamado a lista Vamos entonces A la explicación del taller Chicos Bueno en el taller Lo que se hizo fue una retroalimentación O alimentación Que es el tema nuevo Entonces por eso ustedes miraron Que el taller tenía básicamente Muchas cosas iguales El tema que se está trabajando Es la reducción de las inequidades Que los hombres y las mujeres Sean tratados de la misma Profe Y lo que ya hicimos la tarea ¿Cómo? Y lo que ya hicimos la tarea Bueno van a esperar hasta el final De que yo explique el taller Y ahora compartimos ¿Listo? Ahí se puede socializar las preguntas Ah bueno Profe En este espacio Van a escuchar Y ya después yo les digo Que ya empieza el espacio de preguntas Muy bien Continúo Entonces En este taller Rehicimos un refuerzo De lo que se vi en el taller pasado Hablamos entonces De la reducción de las inequidades Que tanto los hombres como las mujeres Deben de tener los mismos derechos Y ser tratados igualmente Hablamos de los verbos modales Que tenemos el can Que significa poder May también Que es deber Q Que también es poder Así sucesivamente Todos tienen sus significados Y ustedes Desde el taller pasado Fueron conociendo este vocabulario Las palabras opuestas Que todos nos aprendamos Que mujer en inglés es woman Y que su plural es women Hombre, man El plural, men Child para decir niño Y children, niños ¿Sí? Person O people Para decir personas O gente ¿Sí? Es justo O injusto Wrong Que es incorrecto Y right Que es correcto ¿Sí? Cerca o lejos Eso lo vimos Desde el taller anterior Las expresiones Aquí también se les está mostrando nuevamente Could you be more Específico Podría ser más específico O sobre eso podría ser más específico Así sucesivamente Ustedes las vieron Desde el taller pasado Entonces es como una alimentación El taller anterior Para que nos quede claro Y no tengamos que andar poniendo Taller por poner Sino que lo que dejemos aquí Que de verdad Le presten atención Y aprendan Que no es apenas por una nota Chic Es por un aprendizaje Miren que en la conceptualización El taller sigue igual Es para que ustedes lo hagan Como un refuerzo Lo sigan estudiando El tema que no les amplíe El taller Lo siguen reforzando en YouTube Escriben ahí Como uso el verbo CAN Como uso MEI Como uso MIX Y la idea le va quedando Un poquito más clara Viviana Por favor te concentras Y dejas el baile Sí Porque aquí estamos viendo Todos chicos O sea Cuando uno está en estos medios Debes de ser muy responsable Y respetuoso Esto lo dijimos en En las normas Para que cuando Ustedes estén aquí No se pongan haciendo mofas Y bailando Y todas esas cosas Que son desagradables Y la gente habla mal Muy bien Ejercicios a desarrollar Chicos Aquí está su nombre Ponga su nombre completo Su grado ¿Sí? Aquí hay un ejercicio De gramática Y de vocabulario Escoja el opuesto correcto De la palabra Despicable ¿Sí? Lo primero que usted Tiene que hacer Es mirar Qué significa despicable Aquí me voy a Asaltar el paso de pregunta Para que haya una intervención Chicos Uno de ustedes Que sepa Qué significa Este vocabulario Despicable Ese Su aporte Por favor El que sepa Qué traduce Esa palabrita Despicable Uno que pueda hacer El aporte Los escucho A uno solo ¿Qué significa Despicable Muy bien Entonces miren Si estamos aprendiendo Vocabulario El vocabulario No es para que la profe Me ponga solamente Cinco El vocabulario Es para ser aprendido ¿Sí? Si yo no me lo pude Aprender La primera vez Entonces lo sigo Repasando Y lo sigo repasando Porque estamos Haciendo un solo Taller mensual Es en el mes Nosotros colocamos La fecha del 22 Porque hay que ponerle Límite al taller Pero ustedes tienen Los que son pues Como más demoraditos Hasta el 30 de junio Pero el que le gusta Hacer su taller Temprano Ya me lo envío El que está demoradito El 22 se le cierra Pero si yo veo Que la mayoría No ha podido Lo dejamos hasta el 30 Pero la idea Es que todos Me cumplan Muy bien Después de que yo Ya conozco El término Despicable Ahora me están diciendo Que cuál es la palabra Contraria A despreciable Y vengo en la opción A, B, C, D Uno solo Que me diga Cuál es Para que no lo resolvamos Todos Uno solo ¿Quién sabe Cuál es el opuesto? ¡Ofe! ¡La B! ¿Quién está hablando? ¿Quién habló? ¿Cuál es el significado Entonces De la B La niña que me Habló Por favor ¿Cuál es el opuesto De la palabra Despicable? Otro estudiante Por favor Otro Profe La respuesta Es la E Bill Entonces ¿Qué traduce Esa palabra? Bill Muy bien Entonces Miren Si ustedes Cogen esto Por aprender No solamente Por la nota Ustedes van Diciendo Esta no es Esta tampoco Y así Hasta que se aprendan Tanto las palabras Correctas Como el vocabulario Laura Alessandra Siéntate por favor Que eso Desconcentra De estar ahí sentadito Sí Porque yo por aquí Estoy viendo Todo lo que ustedes Están haciendo Bien Y así van a ser Con cada uno De los puntos Que está En el ejercicio A desarrollar ¿Cuántos punticos son? Ahí se los muestro Son cinco punticos No necesitan Estarle pidiendo La tarea hecha A los compañeros Ustedes son capaces Su diccionario El que tenga la forma El que no hace El ejercicio Con su traductor Pero es La idea Es entender Y aprender La nota Se olvida Pero el conocimiento Debe quedar Eso es lo que yo necesito No hagan las cosas Solamente por una nota Para eso tenemos El tiempo Muy bien Luego me Me paso a la parte Que dice Reading compression Aquí otro niño Que sepa ¿Qué traduce Eso a español? Reading compression ¿Qué traduce Español? Reading Confession ¿Qué traduce Esa palabra? ¿Quién habla? Comprensión lectura Comprensión lectura Muy bien Comprensión de lectura Ahí les En el taller Les está mostrando Una lectura Como lo dicen ¿Cierto? Uno que hace Traduce Pero si ustedes Cogen el texto Y se lo colocan Al traductor O a esas páginas Que hacen En el ejercicio De traducir Dígame ¿Qué vocabulario Aprendieron ahí? Ninguno ¿Sí? Yo necesito Que este término After ¿Quién me dice Que traduce? After Antes Antes Después 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 No podemos No podemos Estar dando A la carrera Resultados Sino que Para yo saber Exactamente Qué traduce Consulto en la fuente O voy al diccionario O me voy al traductor O yo ya quizás Lo sé O alguien en mi casa Me ayuda Pero la idea Pero la idea Es que Con esa palabra Que está ahí En esa comprensión De lectura Todos los que están Aquí escuchándome Y los que hagan El taller Se la aprendan Y así voy cogiendo Palabra Palabra Porque esa es la idea Chicos No es solamente Como les estoy diciendo Una nota Y pasó El capítulo No Es que de aquí Nos quede mucho Conocimiento Mucho aprendizaje ¿Listo? De esa comprensión Obvio Que van a haber Unas preguntas Ahí están Las preguntas Empieza Con el número 6 ¿Por qué? Porque en la anterior Terminó con el punto 5 En la parte Que está arriba ¿Sí? Ahí dice Escriban Verdadero O que escriban Falso ¿Sí? Entonces en ese punto Creo que no hay Mucho enredo En la parte Cierren los micrófonos Ángel y Caterine Ángel y cerra el micrófono Ángel y Caterine Me cierras el micrófono Ángel y Caterine Bueno En la parte De la evaluación En la parte De la evaluación Nos dice El primer punto Que van a escribir Cinco cosas Que podían hacer Cuando estaban Niños o niñas ¿Sí? ¿Qué no pueden hacer Ahora? ¿Sí? Entonces Ahí entre paréntesis Está El modal Que deben De utilizar ¿Sí? Porque estamos Haciendo una Alimentación Recordando Aprendiendo ¿Cómo van a escribir ¿Cómo van a escribir Eso en inglés? Para que no me estén Preguntando Que si es en español O que si es en inglés En inglés Pero como ustedes Están aprendiendo Ustedes deben de ponerlo En inglés También lo pueden poner En español ¿Sí? Para que quede Entendido ¿Qué fue lo que quiso Escribir Entonces Usted en el taller Coloca Las preguntas Y las puede Colocar en español Pero en la parte Que es de evaluación Que está el quiz Allá va y escribe Solamente en inglés ¿Sí? Para que Así haya mejor Comprensión En los dos idiomas Porque hay estudiantes Que escriben una cosa Pero Eso no era Lo que querían decir ¿Sí? En eso Se basa el taller Son cuatro punticos Cada punto tiene Allí El ejercicio A desarrollar Bueno Entonces ahí Creo pues Que quedó Claro El taller Explicadito Y Entonces Angeli Me está diciendo Que no escucha Y si se está Escuchando Que ella Encienda Su micrófono Allá en su casa O que lo revise Sí Sí Porque sí se está Escuchando Después de la explicación Del taller Viene la parte De las preguntas ¿Sí? Ahora sí Vamos a darle El espacio A cada uno De ustedes Para que Me socialice O me pregunte Lo que no he entendido Los voy a escuchar Los voy a escuchar Chicos De a uno ¿Qué preguntas Tienen? Para que así Podamos nosotros Tener claridad De esto Por favor De a uno El que tenga Alguna pregunta Ninguno 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 Tiene ninguna Pregunta Bueno Mirli ¿Qué me vas a Preguntar? Nada Nada ¿Todo te quedó Claro? Sí Ah Muy bien Profe Yo Muy bien Mirli Cierra el micrófono Habla por favor Eh Profe ¿Se puede hacer En Word O en En el cuaderno? Yo siempre Les he dicho Como estamos En una En una situación Tan difícil Como les quede Más fácil Chicos Si usted puede Hacerlo en su cuaderno Pero que el cuaderno Marcado Con su nombre Y otra cosa Ahí les Les dije Todas las páginas De su trabajo Deben de estar Marcadas Con su nombre Los que no lo hagan Así La nota Se las voy a bajar Ah bueno Profe Si la hoja Profe Un momentico Le termino de explicar A ella Ya te oí la palabra Si yo me gasté Cinco hojas En Word Mis cinco hojas Deben de ir marcadas Cuando yo las suba A la plataforma O me la envíe En por WhatsApp Los que no puedan Pero las hojas Con su nombre Completo El que no se pase Su trabajo Lo haga No me le presten Tarea a nadie Muy bien Hábleme por favor Profe Lo que pasa Es que yo hice Mi trabajo En Word Pero yo le hice Portal Y luego lo pasé Un documento PDF Entonces Por lo tanto No le puse Mi nombre Y el grado A cada una De las hojas Que me gasté Que fueron Muy bien Siete hojas Eso es lo que Te estoy diciendo Como yo todavía Yo no he calificado Ustedes han mirado Que no les ha llegado Ninguna notificación Y yo dije Que era hasta el 22 Por eso estoy haciendo Esta asesoría Usted misma Me va a organizar Su trabajo Y me lo vuelve a enviar ¿Listo? Ah bueno Profe Muchas gracias Así como están Las indicaciones Muy bien ¿Quién más Tiene alguna Preguntica O algo que Quiera decir Por aquí Porque entonces Luego En el WhatsApp Llegan muchas Preguntas Y así a veces Uno no tiene En el momentico Que mandaron La pregunta El tiempo Quizás Para responderles Y ahí es donde Se nos quedan Las cosas sueltas Entonces Pero de todas formas Yo les voy a abrir Un horario Chicos De siete de la mañana A una Para que Hagan las preguntas Ahí por el WhatsApp O una llamada Los que tengan Minutos O planes No sé Hagan una llamadita Que así uno también Los atiende La compañera Yo le dije Que por aquí Le iba a responder La pregunta También la puede hacer Hany Por favor Y profe Para los que están Haciendo los talleres En físico Los que lo están Haciendo en físico Esos lo llevan Al colegio Pero es Es mejor Que si Tienen Mandarlo Por el WhatsApp Me los envíen Por WhatsApp En las fotos Para que no estén saliendo De sus casas Después de que termina El trabajo Le toma foto Y por WhatsApp Lo envía Si no tiene WhatsApp Es que lo lleva Al colegio ¿Entendió esa parte? Sí, profe Gracias Ah, bueno Muy bien ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene Otra preguntita? Hablemos Santiago Habla por favor Santiago Cierra lo que tienes allá La música Eso Háblame por favor ¿Le mando el video? ¿Se puede? Espera, profe Lo veo Espera un momento Eh, profe Me escucha Sí, lo estoy escuchando Háblame Tranquilo Eh, profe Sobre el quiz Este El quiz está todo En inglés Y hay que responder En inglés también Todo lo debes De responder En inglés Pero para que Te quede Mejor Lo puedes hacer En español Y se lo anexas Al trabajo ¿Cierto? Pero al quiz Solamente la respuesta Las escribes En inglés Ah, gracias Profe Ya, porque El quiz Lo consigues Tanto en el taller Como en la parte Que dice quiz O sea, que ahí Vas a tener tiempo De saber Qué vas a escribir Cuando lo vayas A subir al quiz ¿Me quedó claro Santiago? Sí, profe Ah, bueno Muy bien ¿Algún compañerito Más Tiene alguna Pregunta Bueno Chicos Si no hay Ninguna Pregunta Más Ahí Estaré Atenta O me pueden hacer Una llamadita Por WhatsApp También la pueden hacer Para que Las cosas Le estén bien Vamos a hacer Una oración final Enciendan la cámara Todos por favor Todos enciendan Su cámara Por favor Alessandra Alessandra Berrío Enciende la cámara Valentina Laura Salazar Enciendan Las cámaras Todos por favor Laura Laura Giselle También encienda Su cámara Vamos a encender Todos la cámara Por favor Necesito que todos Enciendan su cámara Todos Todos Que los quiero ver A ustedes A todos Todos me deben Encender la cámara María Camila Neider Giselle Todos vamos a encender Cámaras Para que vamos Terminando Y nos Podamos despedir Aquí Observándonos Todos Vamos a encender Cámaras Giselle No me ha escuchado Neider Encienda la cámara María Camila Enciendan Las cámaras Por favor Carol Giselle María Camila Giselle Neider Enciende la cámara Por favor Profe Enciende la cámara Eso es que Los quiero ver A todos Vamos encendiendo Cámaras Encendemos cámaras Para hacer La oración Final Vean Vean Y apagas El micrófono Vean Vean Muy bien Apagas El micrófono Bueno El micrófono El micrófono El micrófono Bueno Que pasen Un bonito Día Digan Ahí atentos A las Actividades Entreguen A tiempo Cualquier Cosa Cualquier Preguntica Me llaman Me llaman Por favor Ya damos Por terminada La reunión Pasen Un bonito Día 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 A Día V Y Gracias.